¿Cómo estás, Carlos? Aquí, otra vez. Nos traes ahora sí la forma de hacer los angelitos que nos encantaron. Yo observa algo. Estamos trabajando emplomado. Lo tenemos en el óvalo. Lo tenemos inclusive en la pantalla plana que hemos puesto. ¿Y en esta florecita? Esta es copper foil. Todos son vitrales. Por eso se llama emplomado, porque lleva plomo. Y observarás que en el ángel, el acabado final que le hemos dado ha sido cromado. Está cromado. El tuyo solamente fue emplomado. ¿Como este? Con este acabado. Porque así lo vamos a poder trabajar. Miren, es importantísimo que tengamos el diseño. Vamos a manejar el diseño pieza a pieza. Se va a ir cortando, se va a ir cubriendo con las cañuelas. Aquí ya traes el diseño en un papel albanene. Sí, y lo he traído justamente porque a la hora de soldar, como es una volumetría, lo que necesito es ver a qué altura van las piezas. Empezaré entonces por el brazo. O sea que las dos piezas no son iguales. No, no son iguales. Claro, por eso se logra la volumetría. Se está procurando tener un efecto escultórico en el vitral. Como sabemos, estamos usando para esto vidrio de 3 milímetros, cañuela. Cañuela, ¿te acuerdas la semana? Cuando saltó el resorte ese. A ver si no salta ahora, ¿eh? No, no creo. Volará en todo caso, es un ángel. Ah, bueno. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Esto se llama? Este es el cautín. Cautín. ¿Por qué metes el cautín en la pasta? Estoy probando el calor que tiene. Inclusive lo pruebo aquí, porque si está subido de calor, va a quemarme la cañuela. Y lo que quiero es salvar el trabajo. Fíjate, acabo de colocar el brazo, luego le voy a hacer una junta aquí. Sí, pero si se fijan, el brazo no va todo recargado, sino que va un poquito levantado. Porque mira lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a acomodar la mandolina. Ah, ok. Y para todo ello necesitamos aplicar, como decíamos, la pasta. Si no, no funciona, no funciona la soldadura. Ok. Ahí va. Suelda. Pero ahí ya no tomaste de este. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la pasta sirve para que dé adherencia a la soldadura con la cañuela. Sí. Sin ella no puedo trabajar. Existe otro, es un líquido que se llama Flux. Sí. Y es buenísimo, es buenísimo. Bueno, traigo esto porque es lo más común que hay en el mercado. Ah, ok. Como has visto, es muy sencillo trabajar el vitral. Sí. Lo has visto en estas semanas, hace unos minutos, Yoli se puso a practicar, se puso a practicar el... A ver, ahí le vas a poner más pasta. Sí, le voy a poner más pasta para poder soldar. Te decía que hace unos minutos... Tomas de... Pones pasta, pones las dos cosas, yo pensé que nada más una. Sí, sí. Ah, ok. Y fíjate, ahorita lo que estoy haciendo es buscar un punto, un punto de soldadura. Y ya está. Vale, ya tenemos esto. Ok. Ahora, si observas, he manejado, pues ni modo, mira, he manejado que la figura quede con el equilibrio del instrumento musical. Ah, claro, porque te tiene que quedar la parte justo en el, no sé, en el espacio donde va a tocar. Mira, ahorita voy a soldar, voy a hacer la soldadura para sostenerla, ¿vale? Le pones pasta. Sí. Y después... Sí. Esto lo subo tantito, porque verás, esto es algo que está caliente. Sí. ¿Ya? Ahí está. Y todo, acuérdense que es mucho más fácil trabajar sobre una madera. Sobre un triple A, justamente. Observa tú la textura de acá de este vidrio. Ay, sí, está como rugoso. Sí, es el Kraken. Hay 200, de una de las marcas, hay 235 tipos de vidrio. Ah, ¿sí? Las demás tienen 70, 40 vidrios. ¿Te imaginas las posibilidades? O sea, las texturas han... Sí, son increíbles. Ah. Ya. Estoy procurando hacer las soldaduras al interior. Ok. Ya. Ahí se ve perfecto. Sí. Ya. Lo estoy haciendo al interior. ¿Para qué? ¿Para el acabado? Claro. Ah. Acá, como siempre, pues, todo es un poco rápido. Normalmente le pido a los alumnos que tengan... Calma. ...paciencia. Claro. Esto tiene que quedar fino. Sí. Mira, aquí simplemente el costo de una figurita de estas es solamente, ponte, por mayor, ¿no? 180 pesos nada más, pero en las tiendas está dos, tres veces. Claro, porque se cobra la mano de obra, ¿no? Aparte es como una obra de arte. Es que es una mano de obra cara. Procuramos decirme... Tienes que tener esa actitud también, ¿no? Sí, es lo posible. Es muy importante. Muy bien. Bueno, aquí cuando lo fijaste por atrás, como que no dejas que se enfríe, sino que lo mueves para que pueda recargarse. Tiene la facilidad porque hay maleabilidad en el trabajo del vitral. Si observamos, ¿no? Quedó la composición. ¿Las alas son maleables? ¿También se pueden mover? Sí, también suavecitas. ¿Y no se rompen? No, no hay que moverlas, ¿no? No, pues lo hacemos... Observemos. Este es un emplomado y este es un emplomado ya cromado. Mira, al alumno, porque la empresa forma vitralistas para las compañías constructoras, se le hace trabajar vitrales para puertas, ventanas... De todo tipo. Los domos, los trafones... Y bueno, ¿a qué teléfono te pueden llamar para preguntarte? 55-32-8514-5674-6041 y estamos en portales. Ok, ya no se te olvide el teléfono, ¿eh? Te lo tienes que aprender, Carlos. Pero no viste. Sí. Gracias, continuamos. Vale.